Oigan, vámonos ahora con la noticia de Pepillo Origel, que resulta que acaba de decir que ya perdonó a Chanik Berman. Dice que ya la perdonó, que porque pues como la vio llorando ahí con Maxine. Pero pues que le perdonó, pues que no ha visto el video bien. No, pero pues es que él se siente, acuérdate que otro que se siente. Él juega a ser Dios. Él juega a ser Dios, el Dios de los espectáculos, ¿no? Y entonces dice que, dice, no, dice hasta voy a brindar por ti Chanik. Y aquí está tu sillita. No, porque entonces en eso le dice Marta Figueroa, pues yo no. Vámonos. Yo no, dice, se enojó Chanik porque dije esto. Dijo, pero yo no. Dije, tú me prometiste, le dice Marta Figueroa, que Chanik, al menos en lo que queda del año, no se va a parar aquí. O sea, dijo, aquí no se va a venir a sentar. Si yo me voy, pues que venga alguien más, la que quieras, Ana Martín, la que quieras que se venga a sentar en mi lugar. Dijo, pero, pero ella no. Y luego le dicen, pues Jorge Ugalde, no, pues el que sea, menos ella. O sea, se nota que Marta Figueroa trae un. Trae un pique que no sabemos. Un pique. Con Chanik. Claro. Que no sabemos qué pasó ahí. También con Ana María Alvarado, ¿no? También. Chanik. Ah, Chanik. Sí, pues acuérdate que Chanik le faltó al respeto. Sí, sí le faltó al respeto. ¿Qué le dijo? Pues que Chanik, pues como es bien barbera. Ah, con Maxine. Pues como se pone tapete con Maxine. O sea, Chanik Berman debería de ponerse el segundo apellido tapete. Chanik Berman tapete. Ajá. Porque se le pone tapete a Pepillo. Se le pone tapete a Maxine. O sea, de verdad es, no tiene una dignidad. Ya ves que ya le recomendamos las gotitas, porque no las tiene. Ajá. Entonces, en el caso de Pepillo le dice, no, pues ya te perdoné. Yo digo, ¿qué le tienes que perdonar? ¿No? En realidad no fue este algo grave, ¿no? Ya, pues Pepito también se cree. Pues sí. Entonces, bueno, ya los perdimos. Ya los perdimos a todos. Perdimos a Marta también porque también ya trae de la greña a Chanik. Bueno, pero ahí no sabemos si hay algo verdaderamente fuerte que le haya hecho. ¿Será que le ha querido quitar el lugar? Que a lo mejor por esto. Será a lo mejor. Ya ves que hay muchos que... Pues con el de Ana María sí se quedó de cierta manera. Sí, es cierto. A lo mejor cuando va de suplente, a lo mejor dice, ya déjenme a mí, o yo soy muy buena, y a lo mejor le dicen a Marta, y por eso Marta no quiere que vaya a sentarse ahí. O habla mal de Marta. Es que Marta no agarra a un enemigo así nomás por... Algo es, pues que nos cuente. Cuéntanos, Marta Pilaroa. Tú tienes el teléfono de Marta. Ay, no sé si sea el mismo, pero... ¿Por qué te cae, Gorashi? ¿Por qué te cae, Gorashi? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? La pregunta es, ¿qué te hizo? Y eres bien honesta, igual y sí te dice. Sí, 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 igual y sí. Algo le habrá hecho mi Chanik Beberman. Es que Chanik, es que Chanik está cuco. Hay que ser honestos. Vamos a hablar honestamente. Está cuco. O sea, yo siento que hace muchos años ya se nos fue. ¿No te acuerdas cuando fue con Gustavo Adolfo y lo incomodó en su propio programa? ¿Qué le dijo? No me acuerdo. Es que algo le dijo que lo incomodó. O sea, vas a la casa de alguien a decirle cosas feas. Y ya no la volvieron a invitar. Ya no ha vuelto. Ya no la volvieron a invitar. Algo creo que fue de lo de la Panini o alguna cosa. O sea, es muy imprudente. O sea, puede ser Chanik Beberman, tapete, imprudencia. Imprudencia. Te lo juro. Hay prudencia. O sea, nombre de mujer prudencia. Sí, prudencia Grifel. Ay, sí, es cierto, con razón. Se me hacía familiar. Bueno, entonces, así están las cosas con Pepillo Origel, que ya perdonó a Chanik Beberman por si usted estaba con el pendiente y no había hecho sus labores. Ya lo sabe. Hacemos por usted. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, pues como siempre los invitamos a que si nos quieren apoyar a través del super chat, siempre se agradece muchísimo porque pues es una manera de apoyar un canal independiente. Si ustedes además nos están viendo grabados en Facebook, nos pueden apoyar con el me gusta, con el compartir y con la lluvia de estrellas.